Postre con solo dos ingredientes, fácil y delicioso. Para empezar, voy a agregar una taza de azúcar a una sartén y voy a revolver bien hasta que el azúcar se derrita. Luego, voy a agregar media taza de agua y voy a remover nuevamente para que este almíbar se diluya. Aprovecha y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego, voy a verter este almíbar en un molde y esparcirlo bien. Para continuar, en un bol agregaré siete claras de huevo. Separaré estas claras de las yemas de esta forma. Voy a batir estas claras a punto de nieve. Después de batir, voy a añadir doce cucharadas de azúcar poco a poco y batiré de nuevo. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe, me encantan las recetas fáciles. Ahora, voy a agregar esta crema batida dentro del molde con ayuda de una cuchara y la voy a esparcir bien. Luego, voy a poner este molde dentro de un recipiente, agregaré agua a la mitad y llevaré al horno a 180 grados por 35 minutos. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!